Hola, muy buenos días. Hoy en la aventura del saber les vamos a hablar del Día Solar Europeo y de los miles de eventos programados que lo conmemoran. Queremos descubrir para qué sirve el Banco Español de Algas, dónde está y qué cambios puede originar a corto y medio plazo. Además, veremos un reportaje dedicado al Urogallo. Son sólo tres de los asuntos que nos mantendrán ocupados en la aventura de este lunes. Bienvenidos. La economía española está siendo cada vez más competitiva en el ámbito del comercio exterior. Es uno de los titulares que queremos comentar con el presidente de Puertos del Estado, José Yorca Ortega. Una marca, una prueba indiscutible de la marcha de las cosas en el país. Bueno, sí, se ha dicho desde siempre que lo ha pasado fundamentalmente en el aumento. Y el tráfico portuario también supongo que tiene una lectura importante en el escenario internacional. Si dejamos de mirarnos a nosotros mismos y miramos al exterior, ¿qué lectura podemos sacar? ¿Cómo nos van las cosas? Por lo tanto, este año ha sido un año mejor para los puertos. Que nos hagamos una idea a todos los que no tenemos ninguna relación directa, no sabemos mucho de puertos del Estado, ¿hasta qué punto es importante o qué porcentaje de las mercancías que se transportan en el país se hacen a través de vía marítima? Pues sí, yo... Digamos, los puertos y el transporte marítimo tienen una importancia esencial en la economía productiva del país. ¿Y nuestro modelo portuario es especial, es particular o es parecido al de otros países europeos? En estas cosas no sé si hay homogeneidad o no. Cuando antes hemos tenido la oportunidad de charlar cinco minutos, yo te preguntaba hasta qué punto los puertos son rivales de los trenes, por ejemplo, en el desplazamiento de mercancías y me parece interesante aclarar que no, que realmente aquí se rema todo el mundo en la misma dirección, no son realmente negocios que se hagan daño. Desde el punto de vista económico, ¿nuestros puertos son rentables? No sé si... Bueno, se han hecho públicos los resultados hace poco y ahora después te preguntaré más en concreto, no sé si se pone en la balanza la actividad de todos los puertos o realmente cada uno tiene sus resultados. Parte del trabajo que desarrolla puertos del Estado, que yo creo que es muy desconocida para la inmensa mayoría, tiene que ver con diferentes instrumentos para medir el clima marítimo. No sé si lo he explicado bien. Bueno, quizás algo que asociamos más a la EMET y no, tiene que ver con puertos del Estado. Bueno. Asociamos puertos a mercancías y, bueno, falta un poco divulgar esta otra faceta, que también es capaz, por ejemplo, de predecir fenómenos que se pudieran producir como un tsunami. No haga falta, pero muchas gracias por contarnos esta otra parte de vuestro trabajo, que, bueno, como decíamos, es desconocida y valiosa. Hace unos años trabajando, 14 ya la ciudad de los niños. ¿Notas que siguen faltando foros, Fidel, para que los niños puedan expresarse? O siguen faltando, pero, bueno, objetivamente se ha mejorado. Siguen faltando. Ahora mismo hay muchísimos ayuntamientos, muchísimas instituciones, donde tienen en cuenta a los niños. Muchas veces no es... Fidel, mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Y este lunes también es el de la agenda natural de este mes. Entre las noticias que hemos seleccionado destacamos la promoción de la campaña sobre la energía solar y la petición de WWF de prohibir el comercio de marfil en Tailandia para frenar la matanza ilegal de elefantes. Pero hay otras, por ejemplo, ¿se les ocurre un plan mejor para aprovechar este próximo fin de semana que ver los almendros en flor? También se lo contamos. ¡Gracias!